Bueno, Osvaldo estuvo ahí dialogando con Sebastián Contursi, por ejemplo, que es el representante de Maidana, también con gente cercana al rincón de Mayweather. ¿Cuál es la idea? Bueno, empezar a recorrer a través de sensaciones qué es lo que piensa cada lugar, lo que siente, por supuesto, el entorno del argentino, y también qué se piensa en la variedad de enfrente, en el rival, justamente, que tendrá Maidana. Que está invicto en toda su carrera. Sí, es cierto, pero alguna vez se pierde, ¿no? ¿Cómo? A ver. Son gestiones muy complejas, demasiado complejas, pero gracias a Dios pudo salir todo bien, y por supuesto, el mérito es absolutamente de Maidana. Maidana es parte absolutamente trascendental de la gestión al ganarle a Bronner. Después, el papeleo, los contratos, el asesoramiento, eso sí es complejo, pero se pudo llevar muy bien adelante contra la gente de Golden Boy y Alheimon. El chino Maidana, como siempre digo, es un niño travieso que, en ese sentido, nunca aterriza. A él, no digo que no lo impresiona, pero tampoco se intimida. Para él es lo mismo pelear con Mayweather que pelear con Bronner, que pelear con cualquier otro. Esto no, dicho con humildad realmente. Ahora, lo que sí creo que hizo el click, el aterrizaje, la concientización de la pelea, ocurrió el sábado en Carson, cuando un grupo de argentinos y de mexicanos empezaron a ovacionarlo, y la frase de él dijo, uh, ahora sí le voy a ganar. Las condiciones de agresividad de él ya la sabemos, la pegada la sabemos, y sabemos lo que va a hacer Mayweather. Pero no hay un secreto estratégico, porque, ¿cuál es la estrategia para ganarle a Mayweather? No hay. Simplemente presionarlo. Los que han obtenido mejores resultados fueron los José Luis Castillo, los Miguel Cotto, que aún sin ganarle le dieron una buena pelea muy competitiva, quizás sin la pegada de Maidana. Pero la única estrategia acá es tirar golpes, no a lo loco, por supuesto, pero ser una máquina físicamente. Pues yo creo que el Chino Madonna es un muchacho muy fuerte, con mucha ambición, tiene ganas de triunfar, como lo hizo con Brunner. Pero nosotros estamos preparados precisamente para todo eso, porque yo ya conozco al Chino Madonna cuando él llegó aquí a Las Vegas, y le puse a un muchacho a boxear con él, que se llama Jesse Vargas, que hicieron muy buen sparring. Yo conozco muy bien al Chino, cómo puede pelear y todo, ya lo conocemos. Usted sabe que en el boxeo no hay nunca una cosa fácil, pero él se ha enfrentado, Floyd se ha enfrentado a mucha gente, a muchos boxeadores, más fuertes que Magdana, más fuertes. Sin embargo, como yo les he dicho siempre, ahí está, como en México se dice, está el torero y el toro. Hay que saber torearlo, y siempre que ganas el torero. Bueno, yo lo veo aquí en Las Vegas, we have a Tuesday y we have a full arrival lobby. Huge fight here in the United States. Huge fight around the world. Huge significance. Marcos Maidana punched his way to this fight, and now he's going to become, pound for pound, número uno, Marcos El Chino Maidana. ¡Gracias! ¡Gracias!